Muy buenos días, es un gusto saludarlos, ¿cómo están? Bien, gracias Noelia, igualmente. ¿Cuál es la última información que se tiene? ¿Cómo se están viviendo estas horas por así en Mar del Plata? Como bien decías, hay nuevas señales, y esta es la tercer señal que indica que podrías llegar a ver un sonido que provenga de la misma área donde se había dicho antes, que es a la altura de Península Valdez, en el sur argentino, específicamente donde establecieron la última comunicación exactamente hace una semana. Correctamente son siete días que pasan sin comunicación, el protocolo establece que el contacto con las bases debe darse y establecerse alrededor de cada 12 horas, cuando pasaron las 48 horas, esto ya se había difundido y había trascendido, por eso muchos se preguntaban al principio por qué en realidad no se había decretado la emergencia, pero en realidad siguiendo los protocolos debían pasar las 48 horas correspondientes al respecto. Ahora hay una nueva señal, pero los familiares, ayer estuvimos hasta muy tarde con algunos familiares, y decían nosotros no queremos de ninguna manera volver a ilusionarnos, aunque no perdemos las esperanzas, estamos entrando en una fase crítica, y las dos señales anteriores, las siete llamadas que hubo, que finalmente corroboraron que no habían provenido del submarino ARA San Juan, y un sonido también que se había captado en el mar, casualmente a muy pocos metros de donde se está buscando ahora, finalmente fueron descartadas. Esta es la tercer señal y esperemos que sea ya definitivamente una buena señal. Lo que sí dijeron desde la Armada Argentina es que estamos entrando en una etapa crítica, pero siempre dentro del terreno de la especulación, puesto que no sabemos si el submarino finalmente está en superficie o si sigue su trabajo debajo del agua. Por eso la especulación respecto a la etapa crítica que tendría que ver con el oxígeno, pero no teniendo datos sobre el submarino, no se sabe ni siquiera eso, ¿no? No, de hecho en las primeras horas siempre se habló de que no había preocupación desde la Armada respecto de la cantidad de oxígeno que tenían los 44 tripulantes como los víveres y la proveeduría, porque además hay que decir que en el submarino ARA San Juan están los mejores de los mejores. Es una tripulación que muchos residen aquí en la ciudad de Mar del Plata, pero lo cierto es que están sumamente preparados, pasan todo tipo de pruebas psicológicas, también consultamos a uno de los psicólogos que está asistiendo a los familiares, que pasan por momentos realmente muy duros, que a veces están contentos. Ayer los padres del teniente de navío, Fernando Villarreal, por ejemplo, los acompañamos en una caminata mientras le hacíamos un mano a mano y decían nosotros vamos al mar a mirar si efectivamente el submarino emerge. Realmente es muy difícil, pero sí hay que decir que están puestas todas las fichas, digamos, en que ante cualquier situación, porque de hecho ellos están patrullando el mar argentino, ante cualquier eventualidad ellos estarían preparados, digamos, como para afrontarla, porque hay gente que está muy preparada, pero la especulación, como me consultaban ustedes recién, surge en torno a que en definitiva no sabemos qué es lo que sucedió, pero en el caso de que hayan tenido que recurrir al oxígeno que tienen para sus misiones, estamos entrando en una fase crítica y esa es la nota de tapa hasta ahora en todos los diarios aquí en Argentina. Noelia, es impresionante la cantidad de aportes que están llegando de diferentes países justamente para colaborar con la búsqueda, inclusive aportes tecnológicos que seguramente por esta zona del mundo no tenemos, concretamente han llegado desde Estados Unidos, desde varios países, ¿cómo puede ser el aporte que estos países están realizando? Se habla de un mini submarino en los Estados Unidos que está colaborando en la búsqueda, ¿eso cómo está ayudando? Bueno, muchísimo, porque es importante también el aporte que hace la Madre Naturales hasta ayer, las inclemencias meteorológicas eran muy severas, con lo cual se tuvieron que interrumpir desde el fin de semana las búsquedas, justamente las búsquedas submarinas. Hay aviones, hay helicópteros, estuvo la semana pasada una nave de la NASA que oportunamente estaba en Ushuaia, iba a realizar una misión a la Antártida, detuvo su agenda para poder colaborar en la búsqueda. Como bien decían ustedes, son alrededor de 13 países los que están involucrados en la búsqueda, ustedes también, Uruguay, Brasil, Chile, Estados Unidos, hay un robot, hay máxima tecnología, hay una sonda tridimensional que ahora va a buscar esta última señal en la zona en la que se estableció, van a ampliar el perímetro de búsqueda en la zona en la que se estableció un sonido que podría, y lo decimos en potencial, porque definitivamente hay que ser muy respetuosos, sobre todo con los familiares, que como decía antes, creo que se llevan más allá de las novedades, se llevan el capítulo más duro por la incertidumbre, ha llegado dos mensajes del Papa también, el Obispado de la ciudad de Mar del Plata está conteniendo a aquellos que deciden aferrarse a la fe, pero esa es la novedad. Y toda esta tecnología a disposición de todos estos países que no quieren dejar de darle una mano a la Argentina, entre todos, todos unidos, para buscar con vida a nuestros 44 tripulantes. Noelia, recién contabas que habías hablado mano a mano con uno de los familiares, pero el resto, que son 44 personas que están ahí, con la desesperación de no saber qué pasa. ¿Cómo está la gente? ¿Está desesperada? ¿Está tranquila? ¿Hay críticas a los operativos, al gobierno, a las Fuerzas Armadas? Sí, en realidad el cuerpo de psicólogos que los asiste es de la Fuerza. Son psicólogos que trabajan específicamente, han venido de distintos puntos del país a ayudar. Son momentos difíciles. Por la mañana estuvimos en contacto con una esposa del suboficial Suárez que decía, yo solamente voy a la Armada a escuchar el parte y nada más porque hubo ataques de nervios, hubo familiares que en el momento de escuchar los partes tienen momentos muy difíciles en sus emociones y rompieron todo, literalmente. Eso nos decía María Itati González, que es esposa del suboficial Suárez. A la tarde estuvimos con los padres de Fernando Villarreal, que es teniente de Navío, como les decía antes. Y ellos están en una suerte de paz y de esperanza. Con una sonrisa que se han recibido, pero realmente se los nota muy tristes, muy confundidos, ¿no? Claro. Hay cerca de 4.000 efectivos de varios países, como decíamos, participando de esta búsqueda. Además de todos los familiares y amigos que están por allí, más toda la prensa. Allí en la base naval de Mar del Plata, donde estás tú, que es el epicentro de la espera de los familiares, hay cartas, banderas con mensajes, carteles. ¿Cómo se están viviendo estos momentos de lo que decías, de esta situación que ya está en estado crítico? ¿Hay mucha gente ahí? Sí, sí, sí. Poco a poco, a lo largo de los días, ha ido cambiando su fisionomía, la Armada, que es un predio muy grande, que está acercado por alambres. Y los alambres ahora cambian su estructura, su infraestructura y reciben cartas, reciben banderas, se acercan vecinos de la ciudad de Mar del Plata para dar apoyo a todos los familiares, que muchos residen aquí, pero no son marplatenses, es, como les decía, una tripulación muy federal. Algunos vienen llegando, la Armada se está haciendo cargo de todos los gastos, algunos se quedan a dormir, incluso tienen la comodidad de poder hacerlo en la propia base naval, pero también la Armada tiene un hotel y allí los familiares descansan, van y vienen, los que quieren escuchar el parte solamente se acercan para eso, los que quieren sentirse contenidos para el resto de los familiares se quedan allí y hay medios internacionales acreditados, los medios locales que vamos y venimos en la búsqueda de información, han también desde la administración de la provincia y el ente de turismo de Mar del Plata suspendido la presentación de la temporada y también desde el Festival Internacional de Cine, que es el único festival clase A que tenemos aquí en América Latina, está en Mar del Plata, decidieron suspender a Genda en solidaridad con esta situación crítica que se vive por la desesperada búsqueda del submarino a la San Juan. Bien, y Noelia, ayer el presidente Macri estuvo reunido con representantes de las Fuerzas Armadas y dijo que pongan todo lo que se necesite. Sí, se acercó para interiorizarse de la ayuda internacional que estamos recibiendo, el fin de semana fue un fin de semana largo en la ciudad de Mar del Plata a propósito de una fecha patria y él descansó en Chapadmalat, Chapadmalat es una localidad lindera, la ciudad llegó el viernes en helicóptero cerca justo con el Ministerio de Defensa, todo lo que ocurre en base naval de Mar del Plata. El lunes, antes de ir al aeropuerto, llegó con una comitiva presidencial de seis autos, estuvo reunido con los familiares, nos dijeron los familiares que también les brindó contención en unos pocos minutos que estuvo con ellos y ayer fue el turno de acercarse a la Armada para interiorizarse sobre los operativos que se están concretando, sobre todo en el marco de qué situación estamos recibiendo ayuda internacional y por supuesto para pedir que pongan a disposición todos los esfuerzos necesarios para poder concretar la búsqueda y que sea exitosa. Noelia Sosa, te agradecemos muchísimo toda la información y este contacto. Quedo a disposición.